saludos sean todos muy bienvenidos mis queridos video oyentes recibes este vídeo porque es la primera vez que visitas nuestro canal y sería bueno explicarte con lujo de detalles qué tipo de vídeos serán presentados en el mismo bueno pues resulta que este sitio virtual se dedicará de lleno a proporcionales a todos ustedes las funciones procesos y conceptos básicos para desarrollar la planeación control y ejecución de proyectos por lo que primero que nada te formulamos esta definición de proyecto e iniciamos con él proyecto conjunto de tareas y o actividades únicas con duración determinada y desarrolladas en orden lógico producida por medio de recursos equipos recursos humanos y recursos materiales con el fin de satisfacer una necesidad humana ya sea de orden público privado salud deportivo ambiental etcétera con esta definición desarrollamos algo bastante general y si lo definimos así porque no importa en área o profesión a la que te dediques todo en la vida o en el mundo en que vivimos los proyectos siempre estarán desde el punto de vista físico compuesto por tres recursos es decir recursos humanos recursos equipos y recursos materiales y que la clave de provocar proyectos exitosos impera sobre manera en la organización de sus recursos y esto se logra a través de la buena administración de sus cantidades costos y calidad en el tiempo con una seguridad adecuada y este canal se basará bastante en la planeación de proyectos ya que a mayor dedicación para el desarrollo de este paso mayor será la disminución del factor sorpresa imprevisto o percance y aumentar la probabilidad de éxito para darles una idea clara de que no importa la profesión o el área les daré el siguiente ejemplo que en realidad no tiene nada que ver uno en el otro pero según vayamos desarrollando el desglose de sus recursos nos daremos cuenta que la ciencia de evaluación realizada por nosotros podría ser la misma pero sólo necesita de un especialista de análisis de procesos en ambos y un especialista de producción del área de cada uno imaginemos que hay una empresa que se dedica a la construcción de obra de edificación y tenemos una empresa b que se dedica a la fabricación de embutidos y en ambas han hecho un propio costo directo de cada uno a sus productos principales nosotros cometimos la frescura de plasmar sus recursos en la misma tabla con fines de comparación de recursos la cual se ilustra de la siguiente manera la empresa que tiene como producto de evaluar una columna rectangular y la empresa b un salami que vaya desigualdad que uno capta de entrada pero evaluemos sus igualdades en este orden las dos tienen recursos equipos recursos humanos y recursos materiales en los recursos equipos para la columna tenemos mezclador industrial balanza de áridos camión trompo bomba impulsora y vibrador en la empresa b el salami tiene cúter balanza digital molino de carne mesa industrial horno de cocción en los recursos humanos operadores de cada uno de estos equipos al igual que la empresa b pero si viéramos los materiales de la empresa tiene uso de arena grava gravilla cemento agua alambre acero aditivos y la empresa b tiene carne de res carne de cerdo sales condimentos agua proteína grasa y carbohidratos otra similitud el producto b amerita un costo en el arte y creación de su envoltura y la columna lleva toda una infraestructura metálica hoy madera para producir su empaque y me voy más lejos si habláramos del aspecto de calidad la empresa la mayoría de sus estructuras o materiales están regidos por normativas locales o internacionales como el a 6 y 3 18 o el a 7 m que rigen que los comportamientos de estos elementos estructurales sean adecuados con respecto a su durabilidad o resistencia y los elementos comestibles son regidos por una serie de normativas locales o internacionales como dije no que determinan condiciones de preparación que no fuesen a producir problemas de salud en la población consumidora y si hablamos de seguridad la persona que desarrolla la elaboración de la columna rectangular tendría que usar líneas de vidas arnés lentillas botas de seguridad etcétera pero cuando hablamos del producto b el ser humano tiene que usar unos guantes para evitar el sudor humano pasa los ingredientes capuchas plásticas como sombrero para evitar que los cabellos caigan en los suministros al igual que mantener una limpieza dentro de unos parámetros mínimos establecidos en fin mis queridos video oyentes nuevamente les reitero mi inquietud se basa en que no importa el área o profesión en la que se desarrolle el proyecto todos estos deben ser debidamente planificados y programados con el fin de que se optimice el uso de sus recursos y desarrollemos los proyectos en su grado máximo de efectividad por el bien de las empresas en las que fundimos funciones recuerden toda necesidad insatisfecha sobre la faz de la tierra impera la creación de un nuevo proyecto y aquí les trataremos de facilitar las herramientas que le dinamice la realización del mismo desde el punto de vista operativo administrativo y financiero y quiero que recuerden que mientras mejor quede planeado un proyecto es decir planificado y programado mil veces más fácil será poder controlarlo ejecutarlo y llevarlo su concepción física final dentro de lo planteado de manera que su monto total final de la realización sea similar al planteado en inicio y que la rentabilidad de éste sea la esperada eso es lo que quiere tu inversionista bueno regístrate en nuestro canal con los respectivos me gusta en cada uno de los vídeos que te apetezcan y deja tus comentarios y además realiza las preguntas que desees que dentro de lo posible te contestaremos ten presente nuestra intención es apoyarte lo más que se pueda esa es la función principal de nuestro canal ayudarnos sobre todo en proyectos deseándote la mejor de la suerte hoy siempre en todo lo que emprendas a tu orden siempre miguel campuzano